hoy fui a la hondipo a comprar un láser estaba en oferta y sólo pagué por él 108 dólares también compré el stand o el trípode donde lo voy a poner y ese me costó 68 dólares cuando hice el vídeo no me di cuenta que tenía la gorra puesta encima del gorro el que me haga burla por eso le voy a bloquear su comentario y ahora rápidamente voy a sacar el stand el trípode de la caja para ver cómo se ve y se ve muy bien la verdad amigos que se siente muy buena calidad la marca bosch hace productos de muy buena calidad voy a sacar el láser de la caja está este láser viene con las baterías incluidas también trae unos accesorios que no sé para qué son pero ahorita lo vamos a averiguar y lo vamos a empezar a armar y lo vamos a poner en el trípode o en el stand de una vez pues ya solo le pongo esta pieza que está aquí la vamos a apretar bien y ya listo para poderlo poner el láser lo vamos a usar en estas columnas que ustedes ven que son de metal y tenemos que hacerle la vamos a pintar a una altura más o menos de seis pies y necesitamos que la línea nos quede lo más derecha posible todo listo encendimos el hacer pero las líneas no nos quedan bien me imagino supongo que el hacer debe estar a la misma altura donde vamos a hacer las líneas eso yo no lo sabía en los accesorios me encontré esta pieza que se pega con imán esta le voy a poner al hacer y lo vamos a poner en una superficie que nos quede cerca y a la misma altura de las columnas pues ya está puesto el hacer amigos vamos a tener que irlo poniendo en cada columna ya que nosotros pensamos ponerlo desde una parte en el centro de la del edificio y desde ahí tomar todas las medidas pero eso no nos va a funcionar así que lo vamos a ir poniendo de columna en columna vamos a poner el té ya después vamos a ponerle la empapeladora y tratar de cubrir las partes de arriba para que no se nos vaya este manchar de over spray